¿Te gustaría darle impulso a tu negocio? ¿Emprendes y deseas mejorar tus canales de venta? ¿Y mejorar tu presencia digital? Y entonces súmate a Quilpomercado.cl Te invitamos a ser parte de la nueva iniciativa digital de la ilustre Municipalidad de Quilpomercado Donde podrás ser parte de la comunidad emprendedora Y utilizar esta plataforma para dar a conocer tu emprendimiento en el mundo digital Crea tu tienda virtual en unos minutos Y obtén un espacio exclusivo para difundir tu negocio Ingresa a www.quilpomercado.cl Regístrate como vendedor desde la pestaña Regístrate Ingresa tus datos personales Configura los datos de tu tienda Agrega tus productos o servicios Escribe una descripción y sube una fotografía Y ya eres parte de quilpomercado.cl Haz tus compras en quilpomercado.cl Y apoya el comercio local de Quilpue y Belloto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!